Música Bajando de la loma se asoma la polvareta Los mozos y las mozas retosan por las trincheras Bajando de la loma se asoma la polvareta Viene cortando el viento el lamento del vidalero Y los recibe un chango golpeando con su leguero Viene cortando el viento el lamento del vidalero Zamba de la trinchera, cantora y calabarera Achala y si parece que crece echando penas Achala y si parece que crece echando penas Una copla se moja de aloja tomada en caja Llega la chacarera fiestera a la guitarra Una copla de aloja se moja tomada en caja La noche está durando y bailando por tarapaya En medio la cocina se anima la cacharpaya La noche está durando y bailando por tarapaya Zamba de la trinchera, cantora y calabarera Achala y si parece que crece echando penas Achala y si parece que crece echando penas